Está considerada como la más estable del Sistema Electroenergético Nacional, con favorable disponibilidad en sus dos unidades, mantiene la vitalidad gracias a la innovación y la efectividad en los mantenimientos. Razones que le avalan para aspirar al premio a la gestión económico-productiva que otorga la Asociación de Economistas y Contadores, en disputa por Cienfuegos, con la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. Etexa cada vez favorece a más Cienfuegueros con la calidad y ampliación de sus prestaciones, que llegan a comunidades alejadas con novedades digitales que propician mejor conectividad e impactan en el desarrollo socioeconómico. Durante la segunda edición de la Jornada Económico-Productiva, nuevos actores económicos tendrán la posibilidad de presentar sus experiencias. La creación de bienes y servicios cuenta con un alto potencial en todos los municipios de la provincia, sede de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional. El encadenamiento productivo, la concertación de negocios entre los sectores estatal y privado, en aras de fortalecer el mercado interno, así como la participación de la industria alimentaria y la agricultura en el desarrollo local, son evidencias de un territorio que avanza hacia el progreso. Borges y de Cuatero, Noticias U.